Ha despertado consternación por un lado y suspicacia por el otro el hecho de que una jueza decidiera descartar como elemento de prueba el video en donde se puede apreciar que el general Duncan disparó en dos ocasiones al hoy difunto el comunicador Manuel Duncan. Ahora bien, dando respuesta rápida a por qué una jueza puede descartar un elemento visual de esta magnitud en donde se aprecia lo evidente a todas luces. Bueno, investigando sobre este tema, porque la verdad es que es un asunto que te deja con la boca abierta. Señores, jurídicamente ella puede hacerlo argumentando que no se levantó el acta de la prueba. ¿Y qué es el acta? Bueno, el acta es un documento en el cual se dan todos los datos de trazabilidad de esa prueba. Por ejemplo, y paso a explicar de inmediato, tenemos el video que fue recogido de la cámara de vigilancia tal del establecimiento tal perteneciente a fulano de tal. El video se recogió a las 2.30 de la tarde y lo que se tiene aquí magistrada es el video íntegro sin edición. Ahí estoy resumiendo lo que es un acta. Es un documento en el cual se dan todos los datos que tienen que ver con el origen y la procedencia de esa prueba, así como su naturaleza. Ocurre que si el ministerio público presenta el video sin acta, la jueza tiene derecho a descartar ese elemento como una prueba. Pero también, y esto es más importante, si el acta se redacta de manera indebida, la jueza tiene derecho o más bien puede descartar eso como prueba. Pero también pudiera darse el caso de que el ministerio público presentara el video sin acta, así como mire, ahí está el video, el CD con el video o la memoria jueza vio con el video, pero caballero, pero si eso no tiene acta, yo no puedo aceptarle eso. Si es así, si esa es la razón por la cual la jueza descartó el video como elemento de prueba, entonces la culpa de esta pifia recae directamente en el ministerio público. Dicho esto y haciendo la aclaración técnica del lugar, vámonos al juego de poder. Señores, yo dije aquí, ustedes nunca van a ver el video de Manuel Duncan poniendo a rodar por el piso al general, al almirante, Félix Albuquerque Comprés. ¿Y por qué no lo van a ver? Porque los generales, que dicho sea de paso son los dueños de los circuitos de cámaras de seguridad en este país, no lo van a permitir. ¿Por qué eso atenta contra la imagen de poder de un general de cara a los civiles? En efecto, ¿alguien vio ese video? Nadie lo vio. Sin embargo, todo el mundo vio el video en el cual el general pues arremete y despacha al más allá a Manuel Duncan. ¿Y por qué se podía ver ese? Bueno, ese sí se podía ver porque enviaba el mensaje opuesto, que era básicamente, esto es lo que le pasa. Esto es lo que le ocurre a todo aquel civil que osa galletear a un general. Pongan a rodar ese video para que a ningún otro civil se le ocurra, aunque los generales detrás de esto tienen que saber que Manuel Duncan no sabía que ese era el temido general, vicealmirante, Félix Albuquerque Comprés, el hombre de las operaciones especiales de la DNCD. Pero bueno, ¿y por qué traigo esto al tiempo presente? Bueno, pues porque los mismos que impidieron que ese video saliera a circular son los mismos que están protegiendo al general Félix Albuquerque Comprés, quien es de cara al generalato de República Dominicana un héroe. Yo, que a veces, o no soy amante de dar opiniones sensibleras, digo, siendo crítico de cara a Manuel Duncan, a quien conocí, que lo que le pasó a él, obviamente no estoy justificando al general, nada que ver, pero lo que le pasó a él tiene que quedarnos como lección a nosotros, lección de vida de que la violencia no es el primer mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Pero me fui más lejos, me dije, él se enojó con él mismo y cuando miró perdido a la distancia, se encontró a este señor riéndose y asumió que era de él. Y como lo vio pequeño, lo fue a galletear. Y yo digo esto de manera cruda para que le quede al que me está viendo. No subestime, controle su ira, deje de estar en la calle con la actitud de estar repartiendo galletas. Claro que el general lo hizo mal, el general lo hizo sobradamente mal, pero entonces vamos a eximir a Manuel Duncan del error inicial. No, no, me echas corta en la calle. Bueno, usted me echas corta, a la corta o a la larga, eso le va a pasar factura. Y eso le pasó a Manuel Duncan. Esa es la verdad. Yo vi ahí que la madre se comió a Julio Martínez Pozo. Pero es que nadie está hablando, y esto no es defendiendo a Julio Martínez Pozo, nadie está hablando de que el general hizo bien con eso. A nadie en su sano juicio, a menos que no sea un sociópata, se le va a ocurrir justificar al general. Lo que estamos planteando aquí es que Manuel Duncan, esa actitud de mecha corta, y de hacer un cálculo en base a que, bueno, yo soy más grande que él, 6-5, una estupidez. Una estupidez que la pagó con su vida. Ahí está. Él, él, él es quien debió pensar en su madre y en su hija. Y en las consecuencias de esa actitud de mecha corta. Pero bueno, el punto es, señores, que el generalato es quien está protegiendo al general Félix Alburquerque Compress. Nos vamos a ser ahora los estúpidos. Nos vamos a ser los bobos. Nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho. Claro que ese general tiene quien le escriba. Claro que ese general no lo van a dejar solo. ¿Y por qué no lo van a dejar solo? Porque si se va a la chirola, lo que va a quedar es un general que se fumó la cárcel o se fumó la prisión porque se dejó galletear de un civil. No se va a hablar de que le dio dos tiros. ¡No! Entonces, al generalato no le conviene eso. Van a hacer todo lo posible para sacar al general Félix Alburquerque Compress en tiempos récord de la cárcel para que también quede el mensaje de que ellos están por encima de la ley. Eso es lo que hay detrás del espectáculo que usted está viendo y la manera en la cual se está manejando el caso del general Félix Alburquerque Compress es responsable de despachar de manera desproporcionada porque su reacción fue desproporcionada al más allá al hoy difunto Manuel Tuncán. Justo detrás de mí está el set de resorte media habilitado para todo aquel creador de contenido o empresa que quiera comenzar a confeccionar sus contenidos audiovisuales o simplemente pasar al otro nivel con la mayor calidad de imagen posible en el mercado. En el 829-741-3061 nos escribes y te damos todos los detalles. 829-741-3061 es el número de resorte media. Acá sabemos perfectamente que en efecto una imagen sí que vale más que mil palabras. A los foques, Santiago Matías está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos para los implicados en el caso que comprometió físicamente al joven de apenas 16 años, Joshua Fernández. Este hecho se dio en la discoteca que está aquí en el mismo edificio de Print City, me parece, en la José Amado Soler frente a Plaza Naco, bastante cerca de acá. Entonces, es un hecho lamentable. En nuestro primer comentario sobre esto nos enfocamos en la desgracia que está viviendo actualmente su padre, nuestro colega, el doctor Nastra. Pero también tenemos que hablar de la tragedia que está viviendo la familia del joven, un adolescente de apenas 16 años, que celebrando ese día, su cumpleaños precisamente, terminó entonces perdiendo la vida. Ahora bien, en el relato de Alofoque se abre la puerta para algo interesante, porque todavía a este segundo no se ha precisado el nivel de responsabilidad de Wesley Carmona, que es como se llama el hijo del doctor Nastra, en este hecho, él hasta ahora andaba con ellos. Yo pudiera pensar dos cosas, al saber que él no se sustrajo, que él no se escondió. Bueno, yo pudiera pensar que él no participó directamente en el hecho y que por eso él no se escondió. O pudiera pensar que, en efecto, él simplemente andaba con ellos y punto. Pero, la cosa es como que no va por ahí. Oiganme lo que te digo. La cosa es como que no va por ahí. Pero, en el momento que Alofoque dice, doy un millón por fulano y fulano, y luego dice, la policía sabe quiénes son, o sea, el DICRIN sabe quiénes son. Ya lo que está queriendo decir es que esos dos muchachos que no aparecen, no están haciendo actos de presencia porque, posiblemente, elementos dentro de las autoridades le dieron la voz de alerta para que escaparan. Eso es lo que Alofoque está dejando entrever con eso, ¿no? Un millón, el DICRIN sabe quiénes son, dio los apodos, etc. Pero también, señores, la necesidad de capturarlos buscando el relato o instaurar el relato, cierto o no, obviamente no somos quién para decir que pasó así o asá. Aclaro eso. Pero con la esperanza de que, una vez ellos estén ya de este lado, como quien dice, ¿no? En manos de las autoridades puedan establecer un relato en el cual se desvincule, en caso de que así sea, a este muchacho Wesley Carmona. Ahora bien, hay un punto que no podemos soslayar, hay un punto que no podemos dejar solapado. Vamos a suponer que Vincent Carmona, corrijo, Wesley Carmona, porque Vincent es el padre, que Wesley Carmona no tiene que ver absolutamente nada con el hecho y que simplemente andaba con esos dos muchachos. La pregunta del millón, ¿qué busca entonces Wesley Carmona en coro? O sea, en esa juntiña, como se dice en buen dominicano. O sea, Wesley Carmona no podía o no tenía el discernimiento para saber que eso podía traerle malas consecuencias. Yo escuché, y eso está en redes sociales, escuché a Santiago Matías dándole consejos precisamente en su programa a este muchachito, a Wesley Carmona, y escuché la respuesta que él le daba a Alofoque. Alofoque le decía que se fuera para un cine haciendo alusión al tema de la vida en la calle. Y la manera en que le respondía Wesley Carmona a Santiago Matías a Alofoque, usted podía percibir de inmediato la soberbia del muchacho. La típica soberbia de los jóvenes, y no digo los jóvenes hoy en día, no, no, un joven cualquiera, porque siempre ha sido así. La soberbia del joven que entiende que sabe. Y yo aquí voy a recalcar, después de escuchar esa nota de voz o esa llamada en la que él le respondía a Alofoque y percatarme de la soberbia del muchacho. Nastra dijo que él le falló a su hijo. No, tú no le fallaste. Tu hijo decidió andar con personas que era perceptible, era visible, era palpable, era evidente que andaban en malos pasos. Oigan bien, si ese muchacho logra zafarse de esta en virtud de que no fue él quien directamente comprometió la vida de Joshua Fernández, ok, habrá pasado el susto. Pero no creo que, aquí lo que tiene que quedar es que ese muchacho tomó una decisión. Tomó la decisión de andar con mala juntiña. Y no se puede soslayar, no se puede sustraer él de eso. La responsabilidad individual, señores. Si usted la acepta en todo momento, créame que su vida va a cambiar. Y este muchacho de apenas 18 años, o lo que sea 19, tomó esa decisión. Tomó la decisión de andar con gente que andaba en malos pasos. Esa es la realidad. Y ahora tenemos no solo a la familia del doctor, no, la mamá, sus padres, los abuelos. También tenemos a la familia de la víctima mortal. Esa familia también, que no hay forma humana en la cual su hijo vuelva a la vida. A menos que condenen a los dos muchachos. Ahora bien, a lo foque, con esta recompensa de un millón de pesos, lo que busca, entre otras cosas, es darle un giro al caso. Yo no estoy de acuerdo con que de inmediato en la prensa se asuma que Wesley Carmona es el gran culpable, o que es culpable, lo que tuvo que ver directamente con la pérdida de la vida de Jocho Fernández. No estoy de acuerdo con eso. Como bien dijo Vincent, termora, doctor Nastra, a la justicia que haga su trabajo. Pero hay quienes, hay quienes han planteado que a lo foque y a lo foque y doctor Nastra, con la exposición pública del caso en su plataforma, lo que buscan es influenciar a la justicia para que sean benignos con su hijo. Yo no lo veo así. Simplemente estamos viviendo en una época en donde la vida privada se ha convertido en contenido y en República Dominicana no iba a ser la excepción que la principal plataforma que ha hecho dinero de eso no tenga entonces frontalmente al dueño y a su socio en virtud de que son los principales talentos exponiendo el tema. En realidad, no lo veo así. Ahora, lo que a lo foque plantea, él como tal, sí tiene al menos el germen de una extorsión. Pero yo no puedo decir que a lo foque está buscando eso. Cuando él dice las autoridades saben quiénes son, el Dikrin los conoce y estoy dando un millón de pesos por su captura, se pudiera leer también que él está presionando al Dikrin para que haga que esos jóvenes aparezcan, pero con el interés de que esos jóvenes en su narrativa desliguen del hecho mortal en sí a Wesley Carmona. Eso sí yo pudiera comprarlo. Pero lo otro no. A lo foque va a exponer su vida en esa plataforma simple. Eso es lo que le ha hecho o le ha dejado dividendos y lo que le ha hecho influyente. Así que este caso no iba a ser la excepción.